Esto es muy normal, por ejemplo, dice Wilmer, que está aprendiendo JavaScript, entiende variables, ciclos, condicionales, arries, objetos, pero si me pongo a crear algo de cero, me quedo en blanco, ¿qué recomiendo? Si haces alguno de los proyectos de los cursos, yo recomiendo que si vas a hacer otro proyecto no sea algo súper diferente, o sea que sea algo más o menos similar, incluso puede ser igual. Si vas a hacer un carrito de compras, creo que el carrito de compras es de lo primero que vemos en el código de JavaScript, que es el clon de Udemy cuando era la interfaz anterior. Puedes hacer otro carrito de compras de otra cosa, por ejemplo, de sudaderas, de audífonos, etc. Y ve intentando hacer lo que yo hacía, o sea, por ejemplo, antes de listar los elementos, pues tienes que buscar la forma de agregarlos. Ok, comienza a implementar esa parte, comienza a tratar de agregar la parte de agregar al carrito. Si te trabas, no te desesperes, o sea, tienes el código que ya funciona, ábrelo, velo y di, ah, ok, me falta esto, tengo que hacer esto y trata de hacerlo. Ok, ya agregaste el carrito, ya está en el carrito, entonces voy a mostrarlo. Trata de hacerlo sin ver el código y si te sale, pues adelante, vas bien, pero si te llegas a tener ciertos problemas, revisa tu código y di, ah, ok, ya vi por qué, qué es lo que me faltaba. Entonces, intenta hacerlo de nuevo sin ver el código, de la misma forma que yo lo fui enseñando, porque bueno, usualmente así va a ser, si tú estás creando un carrito de compras. Pero no trates de hacerlo de memoria, porque no se aprende a programar memorizando, se aprende a programar en base a la práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!